¿Qué es lo que más le afecta a su bolsillo aquí en Los Ángeles? La renta y la marqueta. La renta y la comida. No, pues está casi lo doble de caro. Todo va para arriba y pues lo comestible, como la carne, todo está subiendo demasiado. Es la dura realidad que viven muchas familias latinas que cada día tratan de salir adelante en medio del alto costo de vida en California. ¿Cuánto gasta usted entre renta y comida al mes más o menos? Al mes, tal vez como unos 3 mil dólares. Y luego como tengo tres hijos, entonces sí, la economía ahorita está un poco difícil. Y más difícil, dice, es tener que ajustar cuentas cada mes con su bajo salario y el de su esposo para cubrir este gasto de necesidades básicas. Entonces uno tiene más o menos ver qué uno va a comer para dividir los gastos, la renta, los biles. Si antes con 100 dólares pues traía un carrito más o menos, algo de, para comida, ahora pues en 100 dólares pues no alcanza para nada. Hace cuatro años con 80 dólares compraba el mandado para toda la semana y ahorita no me gustan 200, 300. Dicen sus bolsillos ya no dan más, a lo que precisamente hoy la vicepresidenta Kamala Harris y candidata demócrata a la presidencia anunció su plan económico que intenta aliviar el bolsillo de las familias más vulnerables. Sin embargo, el economista José Ángel Arámbula dice es una promesa riesgosa y poco viable. Con esto de fijar precios es tristísimo que un gobernante lo hace, lo hace para pararse el cuello, quedar bien. Sin embargo, esto endeudaría más al país. Recalca solo generaría más inflación. Todo este dinero helicóptero, como le llamamos, como si lo tiraran de un helicóptero, entre comillas gratis, lo que haría es que otra vez no subieran los precios y obviamente pues dañaría a la economía en general. Y enfatiza el economista, al final son los mismos contribuyentes los que terminan pagando por todos estos programas pagados por el gobierno. Es decir, en otras palabras, este alivio temporal para algunas familias, estamos hablando de una deuda permanente para el país. Yo soy Claudia Carrera desde Los Ángeles, vuelvo con ustedes al estudio. Gracias.